¡Ey! Muy buenas a todos chicos, hoy es sábado sabadete y toca episodio de The Order Si os acordáis, había habido el consejo este de la orden diciendo que aquí pasa algo Y al final, si vamos a ir a investigar Whitechapel, que es por donde van los tiros Donde está originándose todo el mogollo Y yo me he venido aquí con Galahad al laboratorio para ver un poco las armas y esto Y justo lo dejé aquí, ¿vale? Tomás Edison Tomás Edison, chicos No le cae muy bien a Flynn ¿Qué le vamos a hacer? Espérate, que quiero ver esto Mirad, tenéis un pollo aquí Bueno, ahora tengo que tirar, sí, que me va a dar un arma Ah, sí directamente, porque me va a dar un arma para... para probarla Pero bueno, está inventando aquí la de Dios el tío, ¿eh? Sir Galahad Por aquí, por favor Puede que esto te resulte interesante Esta máquina transforma la pobre corriente continua de Edison en mi corriente alterna, muy superior Es muy útil para sobrecargar y anular determinados sistemas eléctricos Nada más complicado que un corrector de tubos de vacío equipado con unos enganches de bronce Ah, y un elegante estuche de cuero Cada tubo contiene una pequeña cantidad de mercurio Cuando se alinea el mercurio, la máquina se activa Pruébalo Madre mía A ver cómo era esto, que no me acuerdo Tenemos que ponerlo en medio, ¿no? El mercurio oscila con la corriente Ay, casi Ahí está Excelente Eres asombroso, Nicolás Agradecería tu experta opinión sobre mi último juguete Jejeje A ver, a ver, ¿qué nos tiene que enseñar? Que mola, ¿eh? Lo que inventa el tío Toma ¿Veis el arma que os decía? Una carabina de tiradores X-84 Impresionante Siempre has tenido buen ojo para las armas A esta le he puesto una mira telescópica Ideal para largas distancias Sería un honor que probase su eficacia Con gusto Venga Vamos a cargarla Vale, tiene Carga Vamos a ver Bueno, espérate Que tengo que acertar yo Con mi pulso pandereta No Eh, eh Quieto Quieto Ahí está Vale, ¿cuánto tengo que tirar aquí? Buen equilibrio Ya está, ¿no? ¿Cuánto tengo que tirar? Los dos estos que me quedan Ahí, 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 ahí Quisiera llamar tu atención sobre el sistema de aumento variable Ah, mira Guau Que lo puedo Ahora es más fácil Ahora sí Ahora sí Tu talento siempre me sorprende Venga, que sí Pasando ya del tema Venga, va Ah, mira Manteniendo L Respira el tío No vendría mal Algo de discreción Me encargaré de ello Bueno, ¿quieres conocer alguna otra de mis criaturas? La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro El monocular que encargó el general Lafayette está ahí Sobre la mesa Me encargaré de ellos Peinaremos el barrio por parejas Y Sobre la Fayette y tú Tomad High Street desde el sur Galahad y yo avanzaremos desde el norte ¿Por qué no va el francés con Galahad? Mademoiselle no se fía de mí Le prometo portarme como un perfecto caballero Prefiero que me proteja Alguien más experimentado Creía que sabías cuidarte sola Muy bien Irás con Galahad Puede que Mademoiselle me permita demostrarle algún día mi habilidad Algún día Recordad, entramos en territorio rebelde Los insurgentes estarán furiosos por nuestra incursión en Whitechapel Después de lo que descubrimos en Mayfair Nuestro objetivo es el Hospital de Londres Es raro pensar que los licanos encontrarían santuario aquí, ¿verdad? ¿De verdad crees que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El Lord Canciller está convencido Yo tengo mis dudas ¿Confía usted en alguien, mon general? No aceptéis nada Cuestionaroslo Con ese lema he sobrevivido siglos ¿Cuántos años tienes, tío? Que has sobrevivido siglos Estad atentos a todo Seguro que hay movimiento Ah, que el joa Esto es un nido de rateros, colaboracionistas y proxenetas Antes era un sitio muy distinto Pues vale Entra en el hospital sin que te detecten Allí se levantaba una capilla Que ofrecía santuario a los viajeros Eso fue antes de mi época La ciudad aún no tenía ni murallas Ahora se puede oler Whitechapel desde lejos Las cosas ya no son como antes, Sebastián Cierto Sobre todo en la orden Yo creo que ya sabéis por dónde va el tema Hay una tradición dentro de la orden Y hay alguien que está ayudando A esta gente de aquí de Guaychab Pero vamos, está claro Y este ya se mosquea Esto ya se mosquea el tío Aquí está pasando algo Que como he vivido sin Madre mía, bueno Pues me toca irme con el francés De niñera Sí, alguien ha estado por aquí antes Venga, vamos No, gracias Bueno, este sí, este se va a liar Tenemos que ir por otro lado Le tengo que dar al tío ¿Qué? Están aquí de pelea Bueno, nosotros llegamos Mientras están entretenidos No te levantes sin patio Curioso lugar Sí Madre mía Cómo está el patio aquí A ver tío, ¿me dejas pasar? No te conjonces contra mí, por favor Venga, vamos a ir un poquito más rápido Que avancemos La verdad es que la ambientación del juego La verdad es que la ambientación del juego es muy chula ¿Eh? Muerta y enterrada Y cuando no hay ley Es el pueblo el que debe levantarse Levantarse y luchar Para reclamar sus derechos No puedo ir por aquí, ¿no? O sea, que tengo que ir por aquí Ha llegado a Inglaterra ¿Y qué os ha traído a vosotros ese progreso? Casuchas, infectas Míseros agujeros Y poco más Jornadas interminables en las fábricas Por una miseria de sueldo Y unos amos que se creen merecedores De vuestra gratitud Niños Que se matan a trabajar En el infierno negro de las minas Mientras los ricos lo celebran En bandejas de plata Se han dado cuenta ¿Es esa la Inglaterra que queréis? ¡No! ¿Qué debemos hacer? ¡Luchar! Eso es Eso es, mis hermanos Luchar Uníos a nuestra causa ¡Abajo la reina! ¡No lo sé! ¡Abajo el imperio! A ver qué pasa ahora ¡Abajo la reina! ¡Está muerta por tu culpa! ¡Eh! ¿Qué haces pegándola? ¡Eh! A ver si te pegas a ti mismo Idiota No querías ensuciarte tus aristócratas manos ¡Qué cabrón! Está bien No hay por qué tener Perdón, ¿eh? ¿Cómo iba a saber que era el destripador? ¡Sólo era un tío más! ¿Mató a otro anoche? No lo sabía Déjela, me siento No lo sabía Está bien Ya estás a salvo Tan soca, pobre Madre mía Hijo de... De todo Entremos por esa puerta Venga, tenemos que entrar Voy a ver si aquí A ver, corriendo un poco Sea aquí coleccionable o algo Sí, mirad Aquí hay otro Hay los periódicos Estoy pasando un poco el tema de los periódicos Pero El ataque a mi fail Que es lo que hemos hecho En la primera parte del juego Venga, vamos a entrar Aquí hay una escena Que no sé De hecho Si me van a Poner el vídeo Para mayores de 18, ¿eh? No lo sé Si a lo mejor Lo tengo que censurar un poco Uy, a ver ¿Cómo era esto? Perdón Ganzúa Stanford Mantén L2 Para acionar el cilindro A ver Mantén L2 Y Gira lentamente R Hasta que la vibración Se disminuya En la línea de corte ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Que no me cuadra a mí esto Ahí, ¿no? No ¿Cómo? Ah, vale Esto es la primera Vale, genial Esto es la primera La segunda Y la tercera Vale ¿Qué digo? No puede ser Es que son tres ¿Qué es? ¡Eh! No se permiten armas En este establecimiento Si quiere quedarse Déjela aquí Bien sûr, monsieur De hecho justo estábamos Buscando el ropero Aquí Diviértase, señor Tranquilo, monsieur Parece imperativo Un rápido Examen del local Este está disfrutando Como nunca Vamos Como un niño chico Te dice Nos quitamos las armas Pero los cuchillos enormes Que llevamos a la espalda Los dejamos, ¿vale? Total Esos no son peligrosos Eso no Madre mía Os dije Que había referencias A otros juegos En este precisamente Y hay bastantes Mirad Un besito de Zelda De la princesa A ver, voy un poquito Al grano Porque Espera Ya está el otro ahí Pero este He visto aquí también Oye, bonita No me insultes, ¿eh? No me insultes Los cuervos de Londres ¿Qué eran? Los rebeldes Podría ser Es que no me acuerdo Cómo se llamaba ¿Veis que ahí hay partes Que a lo mejor Tengo que censurar Os lo digo No lo sé, ¿eh? No sé cómo me va a salir YouTube Cuando suba esta parte Wow Toda la carta ¿Qué es esto? ¿Vendrá traducida o qué? A ver, voy a frenar a este Porque este se emociona Y se despista Ostras, nos sigue la chica esta Tengo lo que busca Si una de estas señoritas Pudiese buscar en mi bolsillo Aquí, cielo ¿Es suficiente, messie? Más que suficiente Diría yo Entonces arriba Por favor Listo, cariño Esto nunca lo olvidaré Uy, cierran la puerta Para que no cotillemos Madre mía Aquí está todo el chico Todo el mundo dándole Está todo el mundo dándole ¿Qué estás haciendo? Te equivocaste de cuarto Tira ese rena cuajo Está ahí dentro Con su amigo ¡Eh! Sal de ahí ¿Hola? Qué total la tía Hola, dice ¿Qué pasa? ¡Quieto! 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 Ahí imagencio tu arma Por si acaso A ver, teníamos que salir Por la ventana, ¿no? O algo así Sí Pues escapar Si es que no nos queda otra A ver Ah, por aquí Vale Venga, vamos a escapar Es que nos están siguiendo Encima está apareciendo Vale, me tengo que tirar aquí Tenemos intrusos A vuestras armas ¡Vamos! ¡Uf! Nos han pillado Saben que estamos aquí Así que vamos a intentar escapar No sé por dónde voy, ¿eh? Más o menos Está como marcado el camino Pero Tengo ni idea por dónde voy Parece que hemos azuzado el nido Sí Se va a liar muy parda ahora, ¿eh? Mucha atención, Marqués Debo encontrar la forma de pasar ¿Dónde está el otro? Se ha perdido para allá atrás A ver Venga Ah, no, espérate A ver Es por aquí Vale, venga Ahora sí A ver por dónde tenía que ir Antes de que nos pillen Porque nos van a pillar Eso garantizado Pero A ver Dos cortos para bobbies Uno largo para caballeros Mierda Seguro que no era al revés ¿Sabes? Dos cortos para caballeros Uno largo para polis ¿Te importa eso? Tú no bajes la guardia Es que Si son caballeros ¿Pedimos ayuda? Si vemos a uno de esos miserables Rondando por aquí Avisaremos a los chicos ¿Y si vemos polis? Nah, si no son muchos Les disparamos y punto ¿Y si son muchos? No lo sé Les disparamos también Tú calles Sigue mirando ¿Por Dios? Vale ¿Despejado? Tal vez los tejados No sean el mejor camino Mesías Tal vez no Ahora hay que ir a lo mejor Debemos buscar otra forma De llegar Ahora hay que ir por otro lado Vamos a coger la escopeta Que también tiene Y su munición Que me viene genial A ver Por aquí no hay nada Para coger Aquí hay una salida Ah, sí, mira Uh, 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 uh Minas y todo de esto Qué bien, qué bien Qué genial todo Qué bien, qué bien Me gusta, me gusta A ver De todas formas Eh Voy a tener que Dejándolo por aquí ¿No? Pensé que estaba brillando Porque me van a empezar A salir Y esta parte Va a ser larguita Y estoy llegando al tiempo Que me he quedado ahí Parada Eh No me cierres Madre mía La estoy liando, eh Están todos aquí Pendientes de mí Todo fácil, ¿no? Todo fácil, dice, ¿no? Me parece que no somos bienvenidos No Mucha atención No es nuestra intención Crear más disturbios Estamos en la plaza de antes Donde estaban hablando Nos han cerrado Además La puerta Nos han cerrado Y aquí se va a liar mucho Mira, Messie Dios no ha salvado A la reina Vamos Venga Ya se empieza a liar Hay algo que brilla, ¿no? La cabeza gacha Hay que acabar con el tirador Usted Mándame Coña Es que hay muchos Abajo, eh Ahí hay otro Joder El tirador Siempre me da, tío No puede ser Ostras, chaval ¿Cómo la batimos? ¿Y si le tiramos una bomba de estas? ¿Cómo era? A ver Vale, eso ahí Es que ¿Cómo lo mato? Ostras ¿Qué siempre me da, tío? No puede ser Me ha dado Me ha dado Vale Yo creo que ya sé Lo que tenía que hacer Y es que Esa puerta roja Que veis ahí Se tenía que abrir Para subir y matarlo Porque Si veis Le disparo desde arriba Y no No le ataca No le hace nada Entonces creo que Tengo que ir corriendo Hacia allí Y abrir la puerta Pero bueno Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque justo empezaré el vídeo La siguiente parte aquí Y no quiero alargarlo mucho más Necesariamente Para no aburriros Así que Nada más por el momento, chicos Like si os ha gustado Comentarios Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!